Continuamos en línea con Franklin Robinson, cuéntamelo, Shompy. ¡Titi, titi! Cuéntame, papi. Oye, la vía la chocó atrás, ella tiene que ser mujer hermana, ella tiene que ser mujer y enfrentar a las cosas que dice eso, que... 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 no, que ella publicó esa historia de emprendedora con Marisa Moreno, no... Franklin, relájate un poquito y habla más lento. Tómate un agüito, una cosita de estilo o algo. No, bueno, ya no está en línea, no sé si cerró el teléfono, si se cerró la llamada, ¿vas a llamarla? Un momento. Esperen que Franklin está haciendo un wishy. Bueno, ahora tenemos a Gladys Brandao en línea. Gladys, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, mamá, escúchanos, por favor, por el teléfono y no por la tele, porque así vamos a tener mucho delay. Ya me cerré la puerta aquí. Dale, dale. Ahora sí, Gladys. Perfecto, ahora sí. Hola, Gladys, ¿cómo estás, mi amor? Hola, Franklin, ¿cómo estás? Sí, sí, escúchate que tu excompañera de mi Panamá, Dianita, aseguró que ella ganó el concurso y no tú. Bueno, yo estoy viendo... ¿Tu corromo es legítima? Bueno, yo estoy viendo ahorita mismo el programa y de hecho ella lo que dice es que nos selecciona la oportunidad de concursar por la corona de mi fundiverso. Que el día de la entrevista con el jurado, que es para las personas que no conocen de cómo son los concursos de belleza, el día anterior de los certámenes de belleza siempre se hace una entrevista con el jurado en donde se usa un porcentaje de la puntuación final. En esta puntuación final, nosotros teníamos jurados de mi mundo, tanto jurados como de mi universo, y ambas quedamos en el top 5 de las mejores entrevistas. La mía no fue la entrevista número uno para el concurso de mi universo, y Diana estuvo en la entrevista de primera ese día. Pero las dos estábamos en el top 5, y eso está en la notaría, está en los documentos del diario día a día, en donde se hicieron en el periódico de esa fecha. O sea, que si ustedes hacen un trabajo, no se recapitulen todo eso, van a poder verlo y los televidentes también. Clarice, ¿crees tú que Diana tiene un problema mental? Perdón. ¿Crees tú que Diana tiene un problema mental? No, para nada. No tiene ningún problema mental. Yo pienso que somos mujeres llenas de valores, la Flora Marisela hizo su trabajo, Diana también ha sido una excelente reina, es una excelente representación en mi mundo. Para mí sí lo hizo bien, yo no siento que ella, realmente yo sí siento que ella hizo un buen papel, que es una chica que canta con talento. Ella era la indicada para ir a este concurso, así como yo era la indicada para mi universo. Clarice, consulta, ¿qué Marisela Moreno ha hecho tan mal que las mises le tienen, las últimas 5 mises la tienen rabia, excepto tú, o tú también le tienes rabia a Marisela Moreno? Yo no sé si las 5 chicas le tienen rabia, porque eso yo nunca lo he escuchado. Lo que sí te puedo decir es que conmigo, mi experiencia, es que se pudo trabajar bien, además de que era directora del concurso, pero fue una persona que en algún momento cuando yo recibí duras críticas, como todas las mises cuando ganan, que muchas personas cuando no ganan a su favorita se ponen en contra, pues ella fue la persona que me dijo normal. Esto es común, esto pasa tanto en los concursos de belleza, como en representantes del país, en otra cosa, pasa en los políticos, pasa en todo. Si las personas no ganan sus favoritos, existen descontentos y eso se respeta. Y ella fue la persona que me hizo entender que eso era así. Gladys, buenas noches, una pregunta. Cheldry Saez y Carolina Brit también opinaron sobre este tema, duras críticas contra Marisela, y tú dices que todavía no tienes conocimiento, ¿cómo se maneja el concurso ahí? Hay muchas personas que dicen que Marisela les hace bullying fuerte durante todo el tiempo de concurso y por eso las chicas terminan odiando a Marisela. Mira, yo te digo, para soltar mi experiencia, y es que cuando yo fui al casting de mi Panamá, yo tenía que haber escuchado, y también, y por los medios, pues veía muchas cosas que hablaban, de que eso allá adentro era como quien dice, tierra de nadie, que el hijo, que el hijo. Y yo la verdad es que no sé si es porque yo soy una persona que me adapto mucho a los sistemas de cómo ustedes trabajen. Si ustedes están en Wishi, yo voy y yo trato de decir, ay, ¿sí que Wishi? Si ustedes son respetuosos, yo soy respetuosa y yo me adapto mucho al sistema. Y yo lo que hice fue que todo mi concurso me traté de mantener neutral, siempre asistiendo a todas las cosas, nunca pegando mentiras, haciendo las cosas bien para poder, porque nosotras nos dan un puntaje. Y no prestan puntos si no cumplimos con todas las cosas. Gracias a Dios, yo gané un premio que se llamaba Mi Excelencia, que era la chica que era como más punta, el que llegaba a todas las cosas a tiempo. Gladys. Que seguían los lineamientos. Gladys. Y eso me ayudó mucho para el resultado de la noche final. Además, pues, de la... Gladys. Gladys, ¿crees tú que Diana tiene un problema de resentimiento todavía? Ella quería tu corona, ella no ha superado eso. Pero, pues, yo te voy a contar mi experiencia de... Con esto te doy mi opinión. Yo lo que siento es que Diana tenía el sueño de ir a mi universo y que al no permitírsele a ella bajar a una ronda de preguntas o de llegar a otra fase, concurso, para que no se... O sea, al momento de que ella seleccione a mis mundos, ella siente, pues, que no... O sea, que no tuvo la oportunidad de llegar hasta allá para poder pelear por una corona de mis universos. Y eso es algo que uno como participante conoce, porque eso puedo decirlo yo, ay... Bueno, claro. Gladys, yo fui a mis universos y representé a Panamá. Gladys, tengo un lado por aquí, viene el piano y te arranca la corona. ¿Pero es Panamá? Tengo un lado que viene el piano y te arranca la corona. No, yo pongo con esto, con la corona. Yo me voy riendo con esa corona. Yo no voy a ser como Colombia. Y me voy correndo. Oye, Gladys, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, un beso. Un besito. Un besito. Un besito. Nos vemos. Nos vemos. Oye, el Twitter está caliente, Franklin. Allá también, si nos estás escuchando. En arroba suelta el witchy opinando, Oscar Junior Vargas dice, no le creo nada a Diana Jaén. Me parece una niña malcriada. Arroba suelta el witchy. Hashtag. ¡Bum! Lo sabe perder. Continuando con más. Gerardo Antonio dice, el amor por su país la impulsó a soportar tanto. Grande. Arroba MW para Marisela. Arroba suelta el witchy. ¡Bum! ¡Bum! Juan Antonio dice, las palabras de Marisela fueron más convincentes. En Diana se notó más la rabia por no tener la corona. En Marisela, tranquilidad. Bueno, en eso no estoy de acuerdo contigo, Juan. Ahí a lo que se le notaron fueron las lágrimas, porque lloró desde que comenzó la entrevista. Alma Aparicio dice, y el circo Marisela, ¿qué hora abre? Arroba suelta el witchy. ¡Bum! Y dice, en su lugar. ¡Bum! Las Tablas Carnaval dice, esa corona no era para Gladys. Arroba Dianita. Arroba suelta el witchy. ¡Qué pena! Ella ganó por actitud, más no por belleza e inteligencia. Y ella lo sabe. Bueno, esta es la opinión de Las Tablas. Dice abajo. Oye, por cierto, sigo saliéndome del tema como siempre yo de desubicada. A ver, dale. Franklin, ¿tú por qué no estás aquí? Porque tengo problemas con el muslo, te dije. ¡Joder! Franklin, yo he venido aquí con alergia, con dolor de cabeza, con la luchía con fiebre, igual la Indy. Jackie, ¿por qué tú eres mujer? Y las mujeres sí aguantamos esas cosas, no como Franklin. Franklin, ¿qué hay de cierto que esa lesión que te causaste en la pierna tiene que ver con un libro que te regalaron de 1.200 pares de poses sexuales, Franklin? Mónica, Mónica. Dígame. ¿Quieres clama de seguridad para que te quede celular? Dale, llámamelo. Porque lo tengo con Wisnik y para que sepas, el seguridad va preso porque tengo las pruebas y no con notaría, mi amor. Dianita, tienes que aprender de mí, te voy a dar unas clasescitas la próxima vez para que grabe. ¡Aquí le da el trono!